Hola a todos y bienvenidos a mi canal de letras y otras pasiones. Recuerda suscribirte, darle like a este video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Recuerda que sin ti esto no sería posible, así es que muchas gracias. El día de hoy vamos a hacer una marcada de cuaderno muy sencilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar el nombre de la materia en una hojita y vamos a poner un cartón debajo para evitar que se nos traspase. Marcamos. Ustedes saben que esta es la parte más sencilla, ustedes ya la han visto en otros videos, por eso no la voy a repetir. Y vamos a comenzar a utilizar estas tintas como fondo. Va a ser súper sencillo, solamente es destaparlas y ponerlas de esta forma. No tenemos que hacer nada más, simplemente comenzar a ponerlas y nos van quedando así. Si no tienes estas tintas Distress Mini, puedes utilizar también una esponjita cortada en cuadros o cortada en círculos o la forma que tú quieras y hacer este mismo diseño en toda la hoja. Es muy sencillo de hacer y queda súper lindo porque queda como si fuera una colcha de varios colores, entonces se ve muy bonito al final. Recuerda suscribirte a mi canal para saber que te están gustando estos videos y también para que YouTube vea que te gustan mis videos. No olvides también dejarme en los comentarios de qué parte me estás viendo y qué otro tipo de videos te gustaría ver. No olvides etiquetarme en las redes sociales como de letras y otras pasiones si replicas algunos de mis diseños. Siempre es bueno ver que las personas apoyan mi trabajo. Ahora vamos a comenzar a marcar las letras. Esto lo voy a hacer con un Posca. Los Posca son marcadores de pintura acrílica y como estamos trabajando, yo trato siempre de hacer los videos no en un material especial, es decir, no estoy utilizando una opalina o algo así que se podría ver más bonito, sino en hojas de cuaderno normal, en un cuaderno común y corriente, el que vamos y compramos a la papelería, el que tenemos para nuestras clases comunes y corrientes. ¿Por qué digo esto? Porque a veces he visto muchas veces que las personas se desilusionan porque se dictan los talleres, pero para que quede lindo el dibujo o la foto o lo que sea, se utiliza la opalina, que es muy bonita, pero el resultado obviamente cuando ellos van a trabajar en los cuadernos va a ser completamente diferente. Entonces yo trabajo en este cuaderno para que ustedes se den cuenta que sí se puede y cuál es el resultado real. Con este tipo de marcadores lo único que tenemos que tener en cuenta es que no debemos repasar el trazo. Si nosotros repasamos los trazos tendemos a romper la hoja. Así es que espero que les haya gustado este resultado y que lo repliquen en sus cuadernos. Nos vemos en un próximo video y de nuevo gracias por verme.